¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a la cocina de Nani. Hoy estamos listos para preparar unos deliciosos cuadros de limón tipo brownie. Es una receta de mi madre, súper facilísima de hacer. Siempre que mi madre dice vamos a preparar brownies, yo siempre le pregunto ¿Y los de limón? Porque me encanta esta receta. Esta receta la vamos a hacer en dos partes. La parte de abajo es una base crujiente de harina y coco y en la parte de arriba es piscosito, tiene ese limón acidito con azúcar que sabe deli deli. Así es que quédate hasta el final, sé que esta receta te va a gustar. ¡Comenzamos! Para la base de la galleta vamos a necesitar 2 tazas de coco, 2 tazas de harina de todo uso, harina de trigo, 4 cucharadas de azúcar granulada, media cucharadita de sal y 2 barritas de 90 gramos de mantequilla o margarina que la vamos a derretir previamente. Aproximadamente un minuto en el microondas para que se derritiera y ahora sí con esta mezcla vamos a tratar de formar una masita para posteriormente pasarlo a nuestro refractario. Debe de quedar todo muy bien anexado, que no se vean bolitas de harina ni nada y ya que está lista, lo vamos a empezar a acomodar en el refractario que ya tengo previamente enharinado y engrasado. Así vamos a ir cubriendo todo nuestro molde, si tú quieres hacerlo en un refractario más chiquito, lo único que tienes que hacer es ocupar la mitad de la receta que ahorita estamos haciendo. Ya que quedó bien parejito, lo vamos a meter al horno a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit, unos 15-20 minutos nada más a que se dore tantito esta base de harina con coco, mientras hacemos lo que es la parte viscosita de la galleta. Y lo primero que vamos a hacer es obtener estos limones, como les comenté en una receta pasada, tenemos un limonero que está dando mucho fruto, entonces tenemos que aprovecharlo y aquí vamos a tomar media taza de jugo de limón. Listo, ya tenemos el jugo, ahora lo vamos a vaciar en este recipiente, media taza de jugo de limón, vamos a poner una y media taza de azúcar granulada, 4 cucharadas de harina, la que acabamos de usar también para la base, la de todo uso, la de trigo y 4 huevos. Y vamos a revolver, vamos a batir súper bien. Y esto lo vamos a batir y batir unos cuantos minutos, hasta que veamos que ya no queda ningún grumo de la harina, que todo se haya disuelto. Pero si aún así, después de estar batiendo, vemos que todavía quedan ahí unos pedacitos de la harina, podemos, antes de ingresarlo al refractario, lo podemos pasar por un colador. Ahorita ya nada más estamos esperando que la galleta de abajo, la base, ya esté lista para ingresar esta mezcla. Y mientras hago la mezcla aquí, o sea, mientras batimos, quiero aprovechar para mandar un saludo a mi hermosa madre, que no la he podido ver hace como 4 o 5 meses, a mi papá también. Pero ahorita mi mamá, porque la receta es de ella, entonces, pues, con más razón estamos añorando. Un saludote y unos muchos besotes hasta Nueva Rosita, Coahuila, de donde yo soy originaria. Y un saludo a toda la gente linda de esa región. Ahora sí, vamos a, ya tenemos aquí la base, ahora sí vamos a vaciar esta mezcla. Les digo, usé un colador para dejar los grumitos que hayan quedado de harina. Y vamos a volver a meter al horno por unos 15-20 minutos más. Ya pasados los 15 minutos, lo sacamos, lo dejamos enfriar para después cortar en cuadritos y espolvorearlo con azúcar pulverizada. La segunda vez que lo metí al horno, lo metí a una temperatura más baja. Lo puse a 160 grados. Y es muy importante que no lo pongas en una parrilla muy abajo en tu horno, sino en una intermedia o en la más alta. Y ya para finalizar, nuestra azúcar. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber llegado al final del video. Espero la receta te haya gustado. El olor aquí en la cocina es un olor indescriptible. Huele riquísimo. Ya saben, deli, deli. Pues ya quedaron listos nuestros cuadros de limón. Los voy a acomodar ahora aquí en una base. Pero antes de probarlos, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todas esas personas que se suscribieron, que me comentan, que me dan like. Muchas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que comparten las recetas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a aquellos que no se han suscrito, los invito a que se suscriban, a que le pongan dedito arriba, a que compartan, para poder seguir creciendo el canal. Y así es como quedan terminados ya los cuadros de limón. Espero de todo corazón que esta receta la disfrutes mucho, la compartas en familia. Que te animes a hacerla. Me ponme en comentarios, que tal te fue. Tómale una foto, etiquétame en Facebook. Me encuentras como La Cocina de Nanis. Y en Instagram como La Cocina de Nanis, guión bajo, by Ileana. Te agradezco nuevamente haber llegado al final de este video. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Chao. Chao.